de la mañana de este domingo se de la mañana de este domingo. Así que hay que tomarlo en cuenta porque además las fuertes lluvias que se estarán presentando hacia todas estas porciones podrían estar desarrollando también un poquito más de inundaciones, así que considérelo específicamente cuáles son los termómetros que estaremos esperando en el transcurso de las próximas horas. En México, el ambiente muy caluroso, la máxima será de 45 grados con cielo despejado. Hemos ido alcanzando 40, Culiacán con probabilidad de tormentas, Monterrey con chubascos, igualmente Reynosa y Tampico con una máxima de 30 grados. Sobre la porción media también continúan las precipitaciones, Pachuca con 20 grados, en Puebla y Tlaxcala esperamos 21, Ciudad de México con 22, algunas lluvias aisladitas, las lluvias estarán incrementando un poquito más el día de mañana. León con 24 grados, también con probabilidad de tormentas, Tepic, Guadalajara y Colima también con probabilidad de lluvia, en Colima esperamos una máxima de 26 grados. Hacia parte del oriente sur y sureste, Jalapa, Acapulco, Oaxaca, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez con probabilidad de lluvia. Villermosa alcanzando 34 grados, igual para Campeche y Mérida, también con precipitaciones. Cancún esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 32 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, estamos contigo con más información.